El original Láser 93 Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Interna Y la potencia Y vamos a bailar y vamos a gozar Voy a confesar, decir la verdad No te he podido olvidar Y el tiempo está Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para recordar Si cierra quizás Te podré olvidar Te voy a llorar Un año quizás Y luego te vuelvo a recordar Y un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor Es mi decisión Y elijo quererte corazón Te voy a querer Un año jure No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Nunca te voy a olvidar Hay amor Hay amor Mi destino es por siempre Llorar 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 Hoy Oye nada más que Fulgón ¡Felio! Voy a confesar Decir la verdad, no te he podido olvidar Y el tiempo está, marchando atrás No quiero sanar, la herida me da Fuerza para recordar Si cierras quizás, te podría olvidar Te voy a llorar, un año quizás, y luego te vuelvo a recordar Un siglo después, te voy a querer, y vuelvo a llorarte como ayer Si lloro de amor, es mi decisión, y elijo quererte corazón Te voy a querer, como un día juré, no importa que aquí tú ya no estés Hay amor, hay amor Yo nunca te voy a olvidar Hay amor, hay amor Mi destino es por siempre Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar, llorar, llorar y llorar Llorar